¿Por qué tú hiciste? Abusaste, también de la confianza que yo a ti te trajo Tú, tú te fuiste y yo lejaste Ahora tú quieres volver a mí ya está muerta de un suceso Yo, yo te entregue a mi cariño Siempre estoy sin condición de aprovechar tu casa conmigo Lo siento por tu papá, lo siento por tu mamá Que siempre me han querido y con menos de mi alma Tengo que dejar tu adiós mi amor Cariño yo me voy Aquí no me para nadie Yo, yo me voy Yo, yo me voy Yo, yo me voy Yo, yo me voy Yo, yo te entregue a mi cariño Siempre estoy sin condición de un suceso Yo, yo me voy 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 Yo, yo me voy